No sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y por ella esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Pensaré que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Que por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor de mis amores